Soy Irene, soy profesora y este es el espacio que remodelaron los interioristas. Mi experiencia fue muy interesante desde el principio. Me animé a participar, animé a mis hijos y entre todos pues estábamos muy emocionados. También mi familia, mis amistades, todos me ayudaron a votar. Esa fue una experiencia muy bonita porque vi que mucha gente se unió. Escogí este espacio de mi casa para remodelar porque era un espacio deshabitado. Estaba desocupado desde que mis suegros fallecieron. No sabía qué uso darle y me interesaba tener también un espacio donde poder convivir con mis demás parientes que vienen a visitarme. Me encantó el comedor. Me gustó mucho cómo decoraron la idea de poner los cuadros sobrepuestos en juegos de dos o tres. Nunca lo había visto y me pareció muy atractivo. A mí me gustaría agradecer a ADE México, a todos los patrocinadores. Creo que me dieron una sorpresa increíble porque el concurso decía que iban a remodelar mi cocina pero cuando vi todo lo que hicieron, mobiliario, pisos, la cocina, iluminación, decoración, la verdad es que no lo esperaba y estoy muy agradecida con todos.